Música Estamos en la muestra de artes visuales Malvinas Islas de la Memoria en el espacio cultural Carlos Gardel que se encuentra en Olleros 3640 Chacarita Malvinas Islas de la Memoria es una muestra de artes visuales con fotografías, gigantografías, cartas y objetos de los héroes de Malvinas Música 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 La muestra es producida y realizada por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús La muestra ofrece parte del trabajo fotográfico del genial Juan Trapnick con retratos de veteranos de guerra y de familiares de los caídos Música Música